Estamos muy contentos y emocionados en presentarles este disco en vivo que está lleno de amor y dolor. Un disco que tiene un poco de todo, así que prepárense para llorar, agarren sus chelas, les presentamos Tu Veneno Mortal Vol. 2. Ahora sí, empedarse. Ahora, contigo estoy feliz, no ocupas maquillaje, ni ropa elegante para impresionarme, quédate siempre así. Y es que con un beso tuyo me elevas al cielo, estés como estés baby y así es como te quiero, pa' qué cuidar si tú eres mi otra mitad. Estoy más que contento simplemente con el hecho de ver esos ojitos y cada vez más me muero, seré tuyo. Cuando quieras aquí estoy. Me agarras de la mano y siento mariposas en todos lados al verte sonreír. Pa' nada presumida, hermosa y sencilla y tu careta, me hace loco por ti. Y es que con un beso tuyo me elevas al cielo, estés como estés baby y así es como te quiero, pa' qué cuidar si tú eres mi otra mitad. Estoy más que contento simplemente con el hecho de ver esos ojitos y cada vez más me muero, seré tuyo. Cuando quieras aquí estoy. Estoy más que contento simplemente con el hecho de ver esos ojitos y cada vez más me muero, seré tuyo. Afuera nublado, me siento atrapado Porque tú no estás aquí Baby yo te extraño los besos que tanto tú me los dabas a mí Mi cama te extraña, tu cuerpo de diabla Las noches que no había fin Es cierto que te extraño Y cuando hacíamos el amor Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero Entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto Y yo te quiero decir que Yo era para ti Y tú para mí Éramos un team Y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti No puedo vivir Regresa mami Le gusta mojarse la ropa Quitárselo así en frente de mí Botellas de ases Un barco en Miami Siempre yo la divertí Berrea sin permiso Tremenda se ha visto Más cuando ya va a salir Sé que me estás pensando Más cuando hacíamos el amor Cómo olvidarme de eso Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Con el amor Cómo olvidarme de eso Cómo olvidarme de eso Cómo olvidarme de eso Puedo viviré Regresa mami Tremenda se ha visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dos que no habrá nadie, vámonos muy lejos de aquí. Apagar las luces y solo poder besarte, disfrutar el momento, los dos que no habrá nadie. Vámonos muy lejos de aquí. ¿Dónde andamos? Locos de amor estamos, tal vez dure poco tiempo. Estoy yo acumando, dime y te lo complazco, si quieres entro en tus sueños. Te hipnotizas mi ser tan solo con tu mirarme, tú defines perfección, toda una obra de arte. Te juro que yo estoy feliz. Eres diferente a las demás. Me encanta que eres atrevida, no pretendes de ser alguien más. Tus virtudes malas me encantan. Me encanta que eres atrevida, no pretendes de ser alguien más. Me encanta que eres atrevida, no pretendes de ser alguien más. Me encanta que eres atrevida. ¡Fue, tú sabes lo que te gustó! Música Afuera sentado fumándome un gallito, te llamo para que vengas aquí conmigo Yo no sé cómo le hice pa' adueñarme de tu amor Sé todo de ti porque en verdad pongo atención, no puedo parar en ver esos lindos ojos Tu piel hermosa me tiene hierviéndome en calor Pienso que contigo yo me voy a quedar siempre Se ve en tu carita que tú me quieres, se ve muy bien mija, vente, todo te daré Música Sé que a veces me pongo un poco enojado, pero tú lo arreglas muy bien con muchos besos Es un veneno, pero créeme que me gusta mucho Si algún día tú lloras te doy mi hombro, pero nunca va a pasar eso yo me encargo No soy perfecto, pero daré mi todo no miento Pienso que contigo yo me voy a quedar siempre Se ve en tu carita que tú me quieres, se ve muy bien mija, vente, todo te daré Música Quizás no fui lo que pensabas tú Un tonto perdedor es lo que soy Un tonto perdedor es lo que soy Y yo sé que estoy feo, pero a cambio Soy noble y tengo un grande corazón Miro hacia el cielo y me pregunto ¿Por qué nadie me quiere por ser yo? Solo quiero sentir lo que es amor Disfrutar lo que muchas parejas hacen hoy Presumirla muy bien, todo darle Yo no exigo apariencia, solo que me traten bien Música 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 No miento que me gustabas mucho Música Pero pa' qué si no soy tu tipo Me guiaste a tener la ilusión Pensando que querías intentarlo Música Solo quiero sentir lo que es amor Música Disfrutar lo que muchas parejas hacen hoy Música Presumirla muy bien, todo darle Música Yo no exigo apariencia, solo que me traten bien Música 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 ¡Gracias! Una peda por seguro para olvidarme de ella En serio que no disfruto recuerdos en mi cabeza Las aventuras y las travesuras que hacíamos todo el tiempo Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero En la mano una modelo, bebiendo trago sin miedo Mis compas me dicen ya pasó y que te olvide Pero yo no puedo Yo ya no vuelvo contigo, pero no niego te extraño En mi corazón prohibido, pero mi cuerpo quiere acción Siempre en tu casa escondidas de tu alma hacíamos cosas que no Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero En la mano una modelo, bebiendo trago sin miedo Mis compas me dicen ya pasó y que te olvide Pero yo no puedo ¡Gracias! 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 Arreglas todo si me enojo Me calmas con tus tiernas caricias Me cocinas cuando yo llego Con un beso te pones contenta No sé qué harías si en mi vida tú te vas Es que la neta no eras como cualquiera Te doy mil gracias por entrar a mi vida Tengo mil motivos pa' amarte Yo no me expreso así con nadie Eres la mejor sin duda no miento Me vuelves bien loco una obra de arte Caminar juntos por las tardes Al despertarte hacerte un café Dilar tú y yo una bella canción Y no apartarnos pase lo que pase ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un trago tomé Y me llevo a la fiesta de aquella noche Más o menos me acuerdo que a alguien yo besé Una niña bonita recuerdo yo ver Entre las luces Mire tu cuerpo y contigo yo bailé Con mis manos tu cintureta la agarré Y bailamos bien borrachos sin yo saber Que ella era una diabla Tenía un perfume que olía como a rosas Su vestidito tan cortito era hermosa Parecía fantasía con esa ropa Y justo en la cama Me hizo cosas que parecían tan locas Pero no niego a mí me gustó la cosa No recuerdo su nombre solo su aroma ¡Gracias! ¡Gracias! Como explicó la sensación cuando montaba mi cuerpo Sentía mariposas y no les miento Y con sus uñas por todo me rasguñó No era amor Lo que sentía era como tentación Cuando bailaba al ritmo del reggaetón Y todo el tiempo atacándome con besos Que ella era una diabla Tenía un perfume que olía como a rosas Tu vestidito tan cortito era hermosa Parecía fantasía con esa ropa Y justo en la cama Me hizo cosas que parecían tan locas Pero no niego a mí me gustó la cosa No recuerdo su nombre solo su aroma ¡Gracias! 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 Solo sé que te trate de lo mejor y eso tú lo sabes De nuestra serie ya no salían temporadas Lo que inicia se acaba ¡Gracias! Y nadie te va a tratar de bonito como yo te trate Y de mis labios nadie te darán mis besos Los extrañas y te apuesto Y vas a llorar por semanas Vas a sentir un dolor por dentro justamente al tomar Te lo sentirás al recordar Las noches que te salías a ver a alguien más Fue tu culpa Y de mi vida tú te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!